Sí, siento que venías por una carretera, manejando tal vez a alta velocidad, en una motocicleta, y de repente viste frente a ti la muerte, viste un carro, un camión, pudo haber sido, y sabías que podías esquivarlo, pero en el momento que lo esquivarías tenías que entonces atropellar, y causarle daños físicos, yo diría a uno o a dos personas de la cuarta o quinta edad. En ese momento, hago el cuento largo, pero todo esto sucedió, lo veo claramente en un segundo, en ese momento le fuiste arriba al carro, en ese momento no dudaste en seguir y en poner a juego tu vida, que la moto fue destruida completamente, todo fue, y tú estás hoy. Tú has tardado más en contar toda esa situación que yo viví de lo que en realidad recuerdo yo cómo ocurrió, porque fue en instantes, iba en moto. ¿Qué edad tenías? Hace unos ocho años, nueve años, fue hace poco, ¿sí? Y iba en moto y lo que veo es un carro, una camioneta grande que me viene encima, el señor creo que estaba hablando por celular, estaba distraído, texteando esas cosas que hacen, uno no entiende hoy día cómo a bordo un carro hace eso, y volteo, lo veo y digo, si me lanzo hacia allá lo esquivo, pero hacia allá estaban dos señores, dos señores, una pareja de ancianos cruzando la calle, y yo digo, si va a ese ya me los llevo por delante, y dije, bueno, Diosito, sigo derecho y que sea lo que tú quieras. Y salí volando porque el carro le dio muy duro a la moto, la partió en dos, y por esa mano celestial que te estoy contando, yo hoy día estoy hoy con ustedes, no sé si qué hubiese pasado, pero por lo menos la pierna, esta pierna que fue por donde dio en esta parte de la moto, hubiese estado fracturada en múltiples partes. Y yo siento que un ángel, mi protector, en ese momento dijo, hay que cuidarte, y ¡plum! me sacó de él. Ahora mismo creo que tienes dos ángeles a tu alrededor, pero dos ángeles que conociste, que vivieron, que te acariciaron, que te besaron. ¡Ah, caramba! Uno es más callado que el otro. Este que en este momento está más callado, pero te mira con una ternura impresionante, se llama Alejandro. Y el otro me habla, el otro me habla como si existieran muchos Nelson en su vida. El otro se llama Gabriel. Y este me da un mensaje curioso. Me dice, él es el más lindo de los Nelson. Y yo hice, y yo hice que hubiera un pasillo o una pared repleta de fotos tuyas.